Porque queremos todo a este pueblo presente aquí, en esta gran plaza sagrada, y aquellos hermanos que nos ven desde los medios de comunicación, conéctense con nosotros, porque vamos a consagrar a nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Guardemos silencio, él va a ser consagrado, purificado por los hermanos y hermanas de los pueblos indígenas y afromexicanos de México. Gracias por su respeto, gracias por su silencio. La conexión está ahora, su energía viene para acá, su sabiduría viene para acá, su buen deseo, su esperanza, se va a ser presente en este momento. Buenas tardes, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Es un honor, en verdad, estar hoy con ustedes, los pueblos originarios y afromexicanos. Nos hacemos presentes y le pedimos respetuosamente para que usted nos permita hacerle un ritual de purificación para que todos sus deseos, todo lo que usted dijo en todas las comunidades, un sacerdote y una sacerdotisa indígena. ¿Puede llamarles chamanes? En verdad. ¿O sacerdotes? Ellos se nombran sacerdotes, sacerdotes correctos porque están ligados a lo sagrado. Entonces, en algunos contextos se les nombra también como chamanes, pero en fin, participan la señora María de Lourdes Jiménez Liera, que es médica tradicional mixteca, y el señor Francisco Martín Nahuatl de Veracruz, médicos tradicionales. Bueno, se llaman ellos médicos tradicionales, que es un término muy importante. A ti corazón de la tierra, a ti corazón del agua, a ti corazón del aire, a ti corazón del fuego. Señor, te pedimos a los elementos para que liberen y purifiquen al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Señor, te pedimos a las fuerzas que desciendan en este momento para que los abuelos y nuestros ancestros se hagan presentes a los guardianes que guardan y cuidan este lugar de nuestros antepasados para que lo liberen y lo purifiquen. Hermano, Andrés Manuel López Obrador, le pedimos a las fuerzas de todos los pueblos para que usted regrese nuevamente y con esta fuerza del universo siga acompañándonos en la hermandad. Virgen de Guadalupe, madre de México y de los mexicanos, pedimos que como una madre cuidas a tu hijo, lo cuides y lo liberes de todo lo malo, de todas las malas energías que se le quieran interceder en el camino para que él pueda romper y caminar libremente porque hoy se libera de todas las malas energías. Hay que platicar del sincretismo y como en este caso la Virgen de Guadalupe, más que el grito cristiano, viene a representar a la madre tierra, a la madre Tonantzin. Sí, exacto. Bueno, pues como todos sabemos el México actual está constituido de muchos elementos y uno de ellos pues tiene que ver con la fusión de las divinidades, digamos, naturales de origen prehispánico con las divinidades cristianas y esto pues es parte de un proceso cultural e histórico que todos conocemos, ¿no? que inicia con este famoso proceso de conquista espiritual, pero que al mismo tiempo es todo un proceso de resistencia indígena y lo que estamos viendo aquí pues son expresiones de esa resistencia cultural en la que de manera muy interesante los indígenas pues se apropian de esos símbolos y los simbolizan, los resignifican e incorporan su propia cultura. Narrando para los amigos que nos escuchan, las amigas, los amigos a través de radio, en estos momentos se encuentran don Andrés Manuel López Obrador y su esposa al centro del escenario del Zócalo, un escenario que le da la espalda a la catedral y que está tejido en su adorno con hojas de maíz y están pasando estos sacerdotes y médicos a pasar ramos en sus cuerpos, la ahumada y entregándoles dijes, como usted nos decía. Esto va a ser más adelante, la entrega de los dijes. Ahorita le están colocando algo, un collar de flores y los están purificando con humo de copal y con plantas, con hierbas sagradas normalmente del campo que los recogen, son silvestres y esto pues es para proteger espiritualmente, anímicamente a los personajes. Vamos a escuchar ahora al médico, al varón. Muy emotivo. En este momento don Andrés Manuel, él se pone de rodillas también frente a este médico indígena que se había puesto de rodillas ante él y está recibiendo esto que le entrega. La verdad es que es súper emotivo lo que estamos viendo y bueno, la emoción gana, José. Es una ceremonia realmente conmovedora, desde mi perspectiva está realmente ahorita tomando... Gracias. 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 Gracias.